Muy buenas a todos aquí con un nuevo vídeo, el día de hoy les traigo un tutorial que más bien es como un desafío pero es un desafío de paciencia ya que la pulsera está muy genial y es una pulsera que incluso yo pocas veces hago pero vale la pena porque es una pulsera más de las favoritas y créanme que a ustedes también les va a encantar. Acompáñenme a hacer esta pulsera como pueden ver la forma que tiene esa es la razón por el nombre que se le dio y bueno pueden ver que es una pulsera genial pero va a desafiar su paciencia van a necesitar mucha paciencia atentos a este tutorial vamos a necesitar un hilo de 130 centímetros, un hilo de 140 y otro de 75 centímetros. Vamos a tomar el hilo de 75 centímetros y vemos a nuestro supervisor que está acechando los hilos y no me va a dejar trabajar bueno yo espero que sí me deje trabajar tomamos el hilo de 75 centímetros lo cortamos por la mitad y ya saben qué es lo que vamos a hacer aquí hacemos un nudo simple para luego hacer otro nudo simple esto con una distancia de 5 centímetros y medio quemamos la orilla y ya saben aplastamos tomamos los otros hilos y quemamos las orillas nuestro supervisor está distraído está haciendo un mal trabajo esto con los dos hilos y esto tiene un propósito esto va a facilitar nuestro trabajo ya verán la importancia que es hacer esto esto va a simular como un par de agujas para poder hacer nuestra pulsera una vez hecho esto montamos el hilo central en nuestra tabla esta vez yo lo hago con los hilos un poco separados ponemos nuestros hilos con un nudo plano para que queden bien centrados yo lo hago así el hilo negro también fíjense cómo están quemados los hilos de las orillas para simular agujas y son agujas largas ok hacemos otro nudo plano que quede bien centrado justo así y aquí viene la hora de la verdad iniciamos cruzando el hilo negro dentro del hilo central de los dos lados derecho e izquierdo tomamos el hilo blanco del lado derecho y lo metemos por debajo de los hilos y entre el hilo central y sólo va a cruzar y se va a ir por arriba justo así mismo procedimiento del lado izquierdo vean cómo va a entrar por abajo y va a salir en medio del hilo central ahora procedemos a tensar el nudo y este es nuestro primer nudo a lo largo de la pulsera vamos a hacer sólo dos nudos pero ojo que no son fáciles de hacer aquí iniciamos con nuestro segundo nudo igual hilos cruzados pero aquí es distinto vamos a entrar entre el hilo central y por debajo de los hilos cruzados después el hilo va a salir por debajo y al lado derecho observen bien justo así sale por el lado derecho mismo procedimiento con el hilo izquierdo por eso dije que quemaran bien los hilos para que facilitará su trabajo mismo procedimiento del lado izquierdo lo estoy haciendo lento y voy a repetir el mismo procedimiento varias veces procedemos a tensar el nudo observen muy bien cómo quedó el hilo blanco así rodea los hilos negros vamos con el primer nudo de nuevo ahora lo hacemos más de cerca para que lo vean a detalle una vez los hilos cruzados tomamos el hilo del lado derecho y va a pasar por debajo y va a entrar entre el hilo central y se rodea a sí mismo esta vez no entra entre el mismo hilo observen esta vez los dos hilos blancos solo quedan encima y se asoman hacia arriba es muy distinto al segundo nudo este es el primer nudo se tiene que ver así si no se ve así obviamente algo anda mal segundo nudo cruzamos los dos hilos y parte del segundo nudo tomamos el hilo blanco del lado derecho y ya saben entra entre el hilo central abajo de los dos hilos cruzados y sale por el lado del hilo blanco mismo procedimiento del lado izquierdo entra por debajo de todos los hilos para así rodearlos es un poco complicado pero no es difícil solo es laborioso ok y sale por debajo de sí mismo ahora parece un revoltijo pero una vez que tensas los nudos todos se ponen en orden y tengan cuidado de que los hilos no se crucen así como ven tan pronto estamos empezando y la pulsera ya adquiere forma va de nuevo nuestro primer nudo no 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 Gracias por ver el video. Si es necesario tomen captura de pantalla para que vean cómo se ve el primer nudo y el otro y así los comparen y así cuando ustedes creen su pulsera no se confundan tanto. Estamos haciendo ahora el segundo nudo. Gracias por ver el video. 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 Y ya acabamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un nuevo video. Y yo me despido. Y yo me despido. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.